¿Qué pena contigo, Rebeca? Pero hoy no voy a poder cuidarte a tu hija. Una de mis hermanas se puso mal y pues tengo que ir a verla. No se preocupe, doña Lichita. Espero que su hermana se mejore. Gracias. Pero sí me quedo inquieta. No me gusta que te lleves a la niña al trabajo. Es en el centro y ya de noche se pone pues muy solo por allá. No es la primera vez que lo haría. Me vengo con cuidado para que no le pase nada a mi Luisita. Además, estando con mi hija, voy a cantar más bonito. Eso sí que no lo dudo. Porque tienes una voz que pareces un jilguero. Desde niña te has ganado premios. Esa vez fue un concurso en una feria. Siempre me ha gustado cantar. Y más ahora que tengo que sacar a mi hija adelante. Mi Luisita lo es todo para mí. Y así tenga que cantar todo el día lo haré para convertirla en una gran mujer. ¿Qué tal quede, mi amor? ¿Te gusta cómo se ve mamá? ¿Sí? Ay, pero no hay nada en el mundo más hermoso que tú, mi cielo. Eres un regalo de Dios. Aquí está la caja que pediste. Shh, ya se está durmiendo. Ya, ya te equivoco. Ya tienes que salir, Rebeca. Te toca. Ay, ahorita voy. Y ahorita se va a dormir. ¿Verdad, mi amor? No sé cómo te gusta dejar a tu hija aquí. No tengo de otra. La caja de cartón la mantiene calientita. Es mientras tengo dinero para comprarle un buen bambineto. Vamos, mi amor. Te voy a dejar aquí. Me voy a ir un ratito. Pero tú tranquila, chiquita. Tranquila, mi amor. No te espantes, mamita. Ahorita regresa. Vámonos. Voy, voy, voy. Listo, listo. Ahorita regresa, mi amor. No llores. No llores. Ahorita regresa. Ahorita regresa. Sola, sin tu cariño Voy caminando, voy caminando Y no sé qué hacer Ni el cielo me contestar Cuando pregunto por ti, mi bien No he podido olvidarte desde la noche Desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celo Solo me envuelven pensando en ti No he podido olvidarte desde la noche ¡Ahhh! ¡Ahhh! Muchas gracias, muchas gracias. Espero que se sigan pasando muy bien esta excelente noche con los artistas exclusivos de este, su restaurante preferido. Aquí los dejo, muchas gracias. ¡Bien, aplausos, queridos! ¿Te gustó, mi amor? ¿Luisita? ¡Esteban, ¿dónde está mi hija? ¡Esteban! ¡Esteban! ¡Esteban, ¿dónde está mi hija? ¡Esteban, ¿dónde está mi hija? No sé, ahí es donde la dejamos. ¡No está, no está! ¿Vieron a mi bebé? Esa es una chiquita, una niña, mi herida. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¿Vio a alguien salir con mi hija, con mi bebecita? No, no, no vi nada, permítame. ¿Estás seguro? ¡Ay, me robaron a mi niña! ¡Esteban, el camerino no está! No está, no está, me robaron a mi hija. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no sé, no la vieron! ¡No vieron en nadie salir con su bebé! Luisita, ¿dónde estás? Ya deja de reprocharte, Rebeca. Has perdido toda alegría desde que te robaron a tu hija. Hasta dejaste de cantar. Eres como, no sé, como un canario al que la desventura le robó su canto. No podré ser feliz hasta que encuentre a Luisita. Me hubiera vuelto loca si usted no se hubiera venido a vivir conmigo. Yo soy una mujer sola y tú necesitas de todo mi apoyo. Así las dos nos hacemos compañía, ¿o no? Si le hubiera hecho caso hace ocho años, usted me dijo que no estaba bien que llevara a mi hija al trabajo. Pero también era cierto que ya la habías llevado y no le había pasado nunca nada. Ya no te reproches, hija. No debí confiarme. He pasado ocho años llena de angustia por no saber dónde está Luisita. Por más que la he buscado. No debes perder la esperanza de que un día va a aparecer. Y no la pierdo. Seguiré buscando a mi hija hasta el último día de mi vida. Mi corazón no tendrá tranquilidad hasta que vuelva a saber de ella. Ahí le encargo esto. Buenos días, me llamo Kari, pero mi enorme artístico es Jenny, como la gran Jenny Rivera. Y les vengo a cantar una canción para que disfruten el camino. Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal. Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar. Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar. Esa niña canta muy bien. La voy a subir a mi perfil para que todos la vean. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad. No te olvidarás quién fui yo, no te olvidarás quién fui. Eso lo puedo jurar. Inolvidable, así me dicen mis ex amores. Afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable, así me dicen y no son flores. Correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones. Si les gustó mi canción, no sean gachos. Denle una moneda de amor a la cantante para que tenga que comer, cante con más ganas. Gracias. Gracias. ¿Esa mesa es para mí? Claro que sí, Antonio. Siéntate. Agente Cornejo. Ya se me hacía raro que no llegara, ¿eh? Pero ahorita mismo le preparo las enchiladas que tanto le gustan, ¿sí? Ay, gracias, doña Licha. En serio que cocina como pocas. No sé qué tiene que sus enchiladas me saben a gloria. Por favor, dime que hoy sí me tienes buenas noticias. Lo siento, Rebeca, pero seguimos sin saber nada de tu hija. Otro día más sin saber de Luisita, ¿qué acaso nunca la voy a encontrar? Tienes que seguir siendo paciente, Rebeca. Hace cinco años que tengo este caso y desde que te vi me permití que iba a hacer todo lo posible por encontrar a Luisita. Ay, 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 ay. Ya vine, mamá, dulce. Ya te dije que solo me digas mamá. Es que así te llamas y eres un dulce. Aquí está lo que saqué para ayudarte con los gastos de la casa. Gracias, hija. Este dinerito nos va a ser de mucha ayuda, pero también voy a apartar para que puedas estudiar. Ojalá que sí, mamá, dulce. Yo tengo muchas ganas de aprender, de leer y escribir bien. No me digas que yo no te he enseñado bien. Claro que sí, Pili. Lo que quise decir es que quiero estudiar para aprender mucho y tener una carrera. Es lo que yo quiero para todas ustedes. Pero bien saben que los estudios cuestan y pues hay que trabajarle. Y por eso no nos quejamos. Si no fuera por ti, no tendríamos dónde vivir y mucho menos la ilusión de poder estudiar. ¿Todo bien? Delicioso, como siempre. Pero me hizo falta tu compañía. Es que tengo que atender otras mesas. ¿Todo bien? Yo iré a hacer unas tortillitos, por favor. Ah, claro. Cornejo. ¿En serio? Vamos para allá. Me reportaron que encontraron vagando a una niña con la misma edad que tendría ahora tu hija. ¿Crees que sea ella? Eso lo vamos a averiguar. Tenemos que ir a la delegación. Ahí se van a hacer las pruebas necesarias para verificar si es tu hija o no. ¿Eh? En la actualidad, no solo la televisión y la radio son una manera de conocer lo que sucede a nuestro alrededor. Con la facilidad que ahora tenemos de tomar fotos y videos en nuestros celulares, hay personas o momentos que se hacen virales en las redes sociales por su gran número de seguidores. Como, por ejemplo, el que les voy a mostrar a continuación. ¿Qué pasó? ¿La niña era Luisita? Aún no lo sabemos. A Rebeca y a la niña se le hizo una prueba de ADN. Tenemos que esperar los resultados. Bueno, pues será lo que Dios quiera. Les voy a preparar un café. Tebeca, no quisiera que te hicieras falsas esperanzas. Aunque existe la posibilidad de que hayamos encontrado a tu hija, también puede ser que no. Lo sé. Pero de lo que estoy segura es que mi hija está viva. Me lo dice el corazón. Por eso no puedo perder la esperanza de encontrarla. No te pido que la pierdas. Solo te ruego que lo tomes con calma. ¿Cómo puedo tener calma después de tantos años de sufrimiento? Años que has estado sola. Pero no tienes por qué seguir así. Te pido que me aceptes a tu lado. No tengo cómo pagarte todo lo que has hecho por mí y por encontrar a mi hija. Pero no te puedo aceptar solo por gratitud. ¿No sería justo para ti? La gratitud podría ser un inicio. Yo haré todo lo posible por poder conquistar tu corazón. No, Antonio. Mi corazón en estos momentos no puede amar. Se quedó seco y vacío desde que me robaron a mi hija. Por eso la quiero encontrar. Porque sé que te devolveré la vida. Pero porque también quisiera estar a tu lado en ese momento. Para que te des la oportunidad de amar. Estuvo muy, muy, muy divertido el video que presentaste ayer. Ahora entiendo por qué tantas visitas, ¿eh? Como esos hay muchos. Pero quiero presentar algo diferente. Voy a revisar en las redes sociales para ver qué encuentro de nuevo. Este video tiene muchas visitas en muy poco tiempo. Mira qué niña tan simpática. ¿Qué te parece si la invitamos al programa? ¿Verdad? ¡Fabuloso! Hoy viven muchos corazones. Gracias, 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 público conocedor. Pero como sabrán, las artistas tenemos que comer. Así que no sean gachos y coopérense con una moneda de amor. Gracias, gracias, gracias. Órale, y con este dinero hasta le canto otra canción. Te escuché en un video que alguien te tomó y lo subió a las redes sociales. ¿A dónde? Al internet. Y mucha gente lo vio. ¿En serio? ¿No te gustaría salir en la televisión? Inolvídame, así me dicen y no son flores. Correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones. ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! Gracias. ¿Te gustaría recibir una beca para aprender canto? Sí, me encantaría. Desde que era chiquita, yo canto en los camiones. Y así me ganó la vida. Muy bien. ¿Y cómo empezaste a cantar? En las noches mi mamá Dulce escucha canciones mexicanas en el radio. Y desde ahí copia a Jenny Rivera. Por eso mi nombre artístico es Jenny. Yo quiero ser como ella. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Chiquitina. Muchas felicidades. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Lo siento, Rebeca. La niña que encontramos no es tu hija. ¿Estás seguro? Sí. El resultado de ADN fue muy claro. Lo lamento. No te preocupes. Tú me dijiste que no me hiciera ilusiones. Y tenía razón. Gracias por avisarme. Lo acompaño. Lo acompaño. Ánimo, Rebeca. Se perdió una ilusión, pero no la esperanza. Lo sé, doña Luchita. Pero no puedo evitar que me duela no poder recuperar a mi hija. O cariño, es que sí son mejores. Rebeca, esa niña, ¿qué tiene? Es idéntica a ti. Se parece, pero... Es tu viva imagen. Igualita que tú cuando eras niña. No puede ser. ¿Será ella? ¿Ella será mi hija? Quiero hablar con usted acerca de una niña que se presentó hoy en el programa. Dice que su nombre artístico es Jenny, pero en realidad se llama Caridad. Necesito localizarla. Híjole, disculpe, agente. No le puedo dar esa información. Tenemos que cuidar la privacidad de nuestros invitados. Hace cinco años estoy en un caso de la desaparición de una menor. ¿Esta niña es Caridad? No. Es la madre de la niña que robaron hace ocho años. Caridad es muy parecida a ella. Por eso existe la posibilidad de que sea la niña que he estado buscando. Tiene que darme su dirección, por favor. No más que llegue Caridad, les doy de comer. Hoy les preparé unas ricas calabacitas con crema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Suéltame. ¿Cómo te llamas hija? Frida. ¿Y tú? Pilar. Queda usted detenida por secuestro de menores. Suéltame. Yo no he hecho nada malo. Suéltame. Déjeme, por favor. No hay nadie, agente. Solo están estas dos niñas y la señora. ¿Dónde está Caridad? Suélteme. ¿Dónde la tiene? Suélteme. Déjeme. Gracias. 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 Querido público, hoy traje chalán. Así que si les gustó mi canción, les pido que me regalen una moneda de amor. Gracias. 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 Me voy a venir a pedir contigo. Te barre bien. Ahora sí, ¿no? Si es un buen que no te veía. Es que con el señor que trabajo me caí en friega. Pero no creas que me he olvidado de ti. Sácate, ¿qué? Me buscaste solo porque salí en la tele. ¿Qué se me hace que solo te me acercas porque te conviene? ¿Cómo crees? Si eres bien bonita y un día te voy a conquistar. Caridad. Fíjale, de seguro te van a atrapar. Tenemos que hablar contigo. ¿Qué les pasa? ¿Y yo por qué corro si yo no he hecho nada malo? Caridad. Condenada chamaca. Pues nomás saca de onda. ¿Qué quiere conmigo si yo no he hecho nada malo? No, mi mamá es mamá dulce. ¿Por qué me dices mentiras? No tengo por qué mentirte, Caridad. La señora que te ha cuidado estos años no es tu verdadera mamá. Que sí lo es. Estoy con ella desde que nací. Esa señora hizo algo malo. Te llevó de donde tu verdadera mamá trabajaba cuando eras una bebé. Y desde ese entonces te ha estado buscando. No es cierto. Mi única mamá es mamá dulce. Tienes que comprender que la señora que te cuidó se equivocó. Y es tiempo de que conozcas a tu verdadera mamá. Se llama Rebeca. Y te estoy esperando para conocerte. Loisita, hija. No, no. Usted ni la conozco. Usted no es mi mamá. Mi mamá se llama Dulce. Y te estoy esperando para conocerte. Usted no es mi mamá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.